Duele demasiado, duele demasiado Ver la infancia detenida en ese mar de pies descalzos Mientras todos se lavan las manos Y me duele demasiado, duele demasiado Mira al otro lado, mira al otro lado No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango Esos ojos te están vigilando Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos Por la culpa de otros pagan muy caro Un contrato que jamás han firmado Por ti, porque a la orilla nunca llegas Por mí, porque hoy el corazón me quema Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar este grito Callado por ti Por mí, por los que ni se enteran Duele demasiado Duele demasiado Una vida buena, una vida buena Una casa en plato de comida, cielo sin fronteras Y el amor que con tanta pasión les niega Cuando más se desesperan, más se desesperan Por la culpa de otros pagan muy caro Un contrato que jamás han firmado Callado por ti Por ti, porque a la orilla nunca llegas Por mí, porque hoy el corazón me quema Si el mundo sigue equivocado No puedo aguantar este grito Callado por ti Por mí, por los que ni se enteran Oh, 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 si te duele como a mí, abrázalo Oh, 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 si te duele como a mí, abrázalo Por ti, porque a la orilla nunca llegas Por mí, porque hoy el corazón me quema Si el mundo sigue equivocado, no puedo aguantar este grito Callado por ti, por mí, por los que ni se enteran Duele demasiado 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 Gracias por ver el video.